Con el fin de prevalecer los derechos de los niños, la Alcaldía de Valledupar a través de un hogar de paso tiene a su cargo a decenas de niños en condición de calle, mendicidad y maltratados. La primera gestora del municipio, Laura Sierra, le hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier caso que atente contra la integridad de los menores de edad. Hoy me encuentro con un chiquitín muy hermoso, un bebé de aproximadamente seis meses en el hogar de paso. Fue encontrado en condiciones de mendicidad y abandono y hoy gracias al programa que manejamos desde la Alcaldía Municipal podemos cuidarlo y estar pendientes de él mientras sus derechos son restablecidos. Mi invitación es a toda la comunidad a una crianza amorosa, no al trabajo infantil, no al maltrato físico ni mental a nuestros niños y sobre todo a denunciar cualquier tipo de maltrato o de abandono en cada caso de estos niños. Tenemos un lugar seguro, preparado para ellos y nos haremos cargo de que tengan una vida y una crianza como se la merecen. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro y hackeo la página de la universidad. Esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el Dinosauri ese cuando se va al Internet, el DinoCon. Bueno, ve para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando callos. Me están pegando callos, mi amigo. Por eso no me querías aquí, ¿eh? ¡Ándala! Ahí tú, ¿viste? ¡Arro!